qué tal bienvenidos al ático de pepe en esta directa en mi cuenta personal de youtube soy vuestro amigo y servidor pepeforte en pepeforte youtube el ático de pepe se llama este programa se llama esta directa y sin más vamos a anunciar el programa de hoy el programa que tenemos hoy como tema se llama los viajes al extranjero en cuba acaso bueno siempre necesita explicación pero me refiero que acaso necesita explicación la propia frase porque parece un disparate porque al extranjero en cuba lo que me refiero es a salir al extranjero viajar al extranjero desde cuba es lo correcto pero de esta manera nos vamos entendiendo yo creo que cada vez más lamentablemente con esta cuba los últimos sesenta y tantos años que tiene una vida tan loca lamentablemente con este adverbio en el sentido que ya mis nuevos amigos que no son cubanos que se han abrazado este programa y les quiero dar muchísimas gracias por estar al tanto este programa ya están conociendo por eso es que digo lamentablemente están conociendo estas cosas que son solamente únicas loquísimas totalmente alucinadas de esta cuba de setenta y tantos años si ahorita son setenta y tantos años yo pienso que no va a llegar tanto pero bueno por ahí va son cosas únicas de las cuales no han ocurrido en chile ni en ecuador ni en colombia ni en argentina ni en españa ni en ningún sitio pero que mis compatriotas cubanos que me están mirando en cuba los que me están mirando donde este programa se origina que es en miami y los que me están mirando en esos programas pero en esos países que acabo de citar van a entender perfectamente de qué se trata y se trata que vamos a comenzar a explicar acá una los viajes al extranjero en cuba terminaron siendo una suerte de obsesión una suerte de paranoia una quimera en un afán un deseo la mayoría de las veces un deseo sin cumplir que era simplemente una enseñación por ejemplo de alguna manera yo no pasé por esto de los viajes al extranjero en cuba de modo que hoy como otras tantas veces pasa en que no puedo narrar una experiencia a través de una vivencia a través de la primera persona porque la haya vivido naturalmente me voy a apoyar en ti no significa que no puede borrar el tema tú vas a ver que sí porque uno vivía allí y uno sabía cómo eran las cosas porque veía iba preguntando iba escuchando pero lo que sí no puedo es narrar en primera persona el sujeto de este programa que son los viajes al extranjero en cuba de manera que cuento con las llamadas de ustedes a través del 305-775-9696 305-775-9696 y también a través de los comentarios el chat en vivo que sé que muchos de ustedes que me están siguiendo si pasaron por esta experiencia seguramente me van a llamar o van a comentar aquí de manera escrita qué cosas eran los viajes al extranjero en cuba antes de comenzar a explicar debo decir que hoy seguramente yo me imagino que hoy nos vamos a reír y vamos a llorar un poco de cada cosa porque realmente estas cosas de cuba lo que dan es deseo de eso y en el caso de reírnos como sólo decir bueno que nos queda como consuelo sino reírnos de aquello que nos hizo llorar pero habiendo dicho esto que estoy presentando el tema todavía dando sus razones y colocando los sabores a través de los cuales voy a explicar el tema de hoy debo decir también que este asunto de los viajes al extranjero en cuba a los cuales me voy a referir son los que caen dentro de esta definición pepefortiana que es lo que yo suelo llamar el período clásico maledictiano que es el que va desde el año 59 al año 89 o sea en este momento que estamos conversando y después del año 89 hasta el día de hoy los viajes al extranjero tal cual vamos a estar comentando continuaron existiendo y acaso hoy día existan pero no en el modo en que esto pasó y ese es el plato fuerte del programa de modo que quizás si caiga alguno en precisión comparado con el presente se debe exactamente a eso que los viajes al extranjero en cuba que voy a referir son los que tienen que ver en cómo funcionaba el fenómeno entre el año 59 y el año 1989 de todas maneras para quien me está mirando que sobre todo que no es compatriota explicarles por qué el porqué de este programa y por qué el programa se llama de esta manera porque a diferencia de los países libres y democráticos y de occidente en los cuales cada quien con su economía yo sé que ahora quien me va a decir pepe yo no he podido viajar nunca a ningún sitio porque no he tenido la economía it happens puede pasar yo entiendo perfectamente bien pero habitualmente los países libres cada quien de acuerdo con su economía o reúne el dinero o un golpe de suerte o le invita a alguien o simplemente como se dice en eeuu metes un tarjetazo metes un tarjetazo que tienes una tarjeta de crédito nueva con una cantidad de dinero después te endeudas y vas pagando poco a poco y agarras una tarjeta de crédito y finanzas en el viaje con la tarjeta de crédito con todas esas variantes cada cual a su economía hay quien se va de viaje aquí en eeuu o que me está mirando en francia o en españa donde sea estos países libres en los cuales hemos llegado y nos hemos instalado y cuando viajan viajan de acuerdo con su economía y hay quien se puede pagar un tiquete transatlántico de aquí para allá o de allá para acá en primera clase o se lo pagan en business o se nos lo pagan en business pues se lo pagan entonces lo que se llama coach que es clase turista o no sé dependiendo lo que sea y del mismo modo cuando salen y llegan al país en el cual van a estar de vacaciones o hacen sus vacaciones más moderadamente y las hacen haciendo una sola comida o haciendo las tres o hospedándose en hoteles baratos o lo de día que está de moda hoy día que está lo que se comenzaba r b&b no como se llama directora ahora mí esos sitios que son de breakfast desayuno o sea desayuno y habitación como es y ahora mí ok bueno guarda ustedes me van entendiendo la directora que es una experta en viajes lo hacen de esa manera o van a un hotel de de un costo asequible o se van a un hotelazo caro de lujo dependiendo como sea y si van a rentar un auto hay quien se renta un auto de lujo ya una limosina o paga un chofer o se renta un vehículo de menos dinero simplemente no renta nada el punto que voy que todas estas estas combinaciones que estoy describiendo en los países libres como pasa aquí en eeuu que es donde este programa se origina esas combinaciones todas de esas combinaciones todas nadie nadie te prohíba que tú las hagas el gobierno no te prohíbe no te provee una entidad no te prohíbe nadie tú eres libre de hacer eso de acuerdo con tu economía y de hacerlo o no pero nadie te lo prohíbe los países comunistas porque era así por supuesto que muchos de ustedes podrían entonces en este momento apuntar que los países comunistas en la época que el mundo está era mundo bipolar que estaba dividido en este par de de en este par de cortes lo que es geopolíticamente hablando lo que era occidente y lo que era el mundo oriental o sea me refiero a de un lado francia inglaterra holanda suecia italia alemania que es el lado occidental el lado hablando geopolíticamente y el otro lado que es el lado oriental sería la unión soviética polonia comunista hungría comunista checoslovaquia comunista esos países bueno en esos países de lo que era la geopolíticamente hablando europa oriental países que estaban bajo la égida bajo la tutela de la unión soviética llegó un momento en que los ciudadanos esos países podían viajar primero comenzaron a viajar aquí estamos historiando siempre es importante una aproximación antecedentes históricos para entender el tema porque estos temas son tan locos que para quien no lo sepa requieren de este tipo de explicación bueno en esos países ya para los 60 por lo menos inicialmente la gente en esos países se podía desplazar en lo que se le llamaban ese mundo los países hermanos eran países comunistas los polacos viajaban a hungría los hungros viajaban a checoslovaquia los checoslovaquias viajaban a alemania pues iban así de esa manera después esos países incluso comenzaron a permitir viajar a occidente de una manera restringida de una manera muy loca pero nada de eso pasaba en cuba este periodo maledictiano que yo estoy hablando que comienza en el 59 cuando cuba entre el 59 que cubra una república y que cubra un país libre imperfecto con todas las críticas que tú le puedes dedicar cosa que yo entiendo perfectamente bien y sobre todo si circunstancialmente admites que antes del 59 o antes del 60 incluso en el planeta la gente no viajaba como viaja ahora porque el mundo estaba de otra manera incluso una guerra ok pero ante el 59 si la gente en cuba no viajaba como después viaja la gente del mundo o por ejemplo los cubanos de la cuba republicana no viajaban como viajamos los cubanos exiliados ahora porque el mundo es otro ahora hay más vuelos hay más maneras de ir a los lugares y hay más paquetes turísticos en esa época no era así pero en cuba de todas maneras a nadie le prohibían viajar por supuesto que mientras más atrás tú vas en el planeta entero no solamente en cuba donde quiera la gente que viajaba la gente que tenía economía especialmente en la época en que no existían las conexiones aéreas que existen hoy la gente viajaba en barcos trasatlánticamente viajaban vapores o viajaban en barcos que no eran vapores pero eran barcos de pasaje de línea o no viajaban ahí este programa que estoy haciendo hoy aquí exactamente yo estaba cocinando otro programa para este turno de hoy pero hoy en la radio yo hice el programa dedicado a la historia del Boeing 747 que después de 54 años de debut y de producción dejó ser fabricado el año pasado y en enero de este año se entregó la última unidad un avión antológico yo hice ese programa hoy en la radio y en la conversación con ustedes telefónicamente como aquí me llamaron seguidores queridos y el tema mucho más allá de la historia propiamente del avión derivó también al hecho de cómo el glamour con que se volaba en los años 60 que ya hoy día no es así hoy día dicen que bueno lo puedo decir yo que soy un viajero frecuente que hoy día los aviones prácticamente parecen autobuses del aire aquello que todo mundo viajaba bien vestido hay quien lo hace todavía y vea con mi saco pero que no se viaja de esa manera se ve de una manera mucho más liviana y se ha perdido un poco aquel fulgor con que se viajaba y justamente por esa conversación digo caramba por qué no hacemos esta noche este programa de los viajes al extranjero en Cuba porque por supuesto en el programa de radio hoy estemos conversando los viajes al extranjero fuera ahora en nuestro panorama de países libres de manera que si quiero puntualizar que para que no parezca que estamos de espaldas en una realidad por supuesto que mientras más atrás tú vas en el tiempo no solamente en Cuba sino en el mundo entero no se viajaba tanto porque este asunto de viajar viene hablando de nuestro buen 747 viene de la época de la posguerra y viene por el hecho puntual de que comenzando más o menos en el año 1960 gracias a la aviación a reacción que es la que abarata los costos de los pasajes por el combustible por la rapidez los aviones por el rango que tenían eso es lo que comienza a promover el mundo que existe hoy día en que hoy día se viaja de una manera muy cómoda aunque el malintencionado que se está quemando un infierno es una mezcla de bruto con malo de alarcón ustedes saben que dijo que no que la gente no viaja en el mundo porque si la gente viajase como él dijo que la gente decía afuera que se viaja abrió una trabazón en los áreas y se ponemos aquí un total paquete hoy sí se viaja como loco y ese panorama de hoy día no existía ante el 59 ni en Cuba ante el 60 ni en Cuba ni en ningún sitio pero el punto que voy es que para este periodo que estoy hablando que es el que va del 59 al 89 ya esto es galopante ya el mundo es este que estamos mirando ahora ya para los años 60 ya la gente viajaba para los años 70 más para los años 80 más comienzan las diversas compañías de turismo comienzan hay más líneas aéreas hay más paquetes hay más facilidades de pago y por eso es que la gente turistea y viaja en el mundo muchísimo de ese panorama bonito maravilloso cada quien con su economía de ese panorama queda exenta Cuba queda desconectada Cuba después del año 59 que es este periodo porque porque a Cuba llega una tiranía comunista y típico del comunismo el comunismo los ciudadanos no tienen libertad de movimiento no tienen libertad para viajar para que salgan fuera y en el caso de Cuba fue peor que ningún otro sitio esto que te estoy comentando que los ciudadanos de la Europa del Este se podían desplazar entre ellos en Cuba esto no pudo ser en Cuba no viajaba a nadie en este periodo que te cuento era solamente autorizado por el gobierno nunca de turismo sino que tú vas a cumplir una fusión del gobierno que puede ser de más importancia y menor importancia yo sé que ustedes están pensando para que yo sea preciso y lo voy a hacer ahora porque no estoy exagerando si comenzando en los 70 es un fenómeno que comenzó como en el 77 en Cuba comenzó un paquete de intercambio con los países socialistas en que Cuba comenzó a permitir que los ciudadanos cubanos viajaran fuera a estos países de turismo a Checoslovaquia Alemania había unos paqueticos pero tampoco era tan fácil primero era muy caro en el sentido de que no era tan caro por en conexión con lo que la gente ganaba en Cuba el viaje se te costaba digamos dos mil pesos o mil pesos no recuerdo quizás usted me o no es ese no es el tema el tema es los viajes estos que voy a mencionar pero si alguien lo quiere decir cuánto costaba yo tuve un amigo que hizo muchos sacrificios para hacerlo tuvo que vender media en casa de las cosas que tenía tuvo que vender adorno tuvo que vender su ropa para poder pagar el pasaje pero por otro lado tampoco era tan fácil eso estaba sujeto a una verificación por ejemplo a mí a mí personalmente Pepe Forte con la historia de la familia que habíamos estado presentado los padrinos del país que era una familia gusana que mi madre mi padre no pertenecieron al comité si hubiera aplicado para este viaje fuera a Checoslovaquia a Hungría eso a mí me habrían dicho que no así por tanto tampoco si alguien me dice no pero llegó a pasar eso sí llegó a pasar pero no un marco de normalidad para que también quede claro porque además no voy a permitir que venga aquí a desfigurar a quien decir una cosa que no es no yo estoy admitiendo lo que es pero estoy comentando las cosas tal cual son pero ese no es ese no es el tema lo digo simplemente para si alguien me dice si Pepe a finales de los 70 durante los 80 se podía con estos paquetes visitar Checoslovaquia visitar la Unión Soviética y llegó a pasar y tuve tres o cuatro amigos que lo lograron hacer pero era con estas circunstancias no era casi que de pronto tú llegases antes a en Cuba estaba la oficina de Cheza la aerolínea Checoslovaquia que volaba a Cuba estaba ahí en la rampa y ahí estaba Aeroflot y tú no llegaba Aeroflot la aerolínea de la Unión Soviética y tú no llegabas con tu pasaporte cubano decía dame un pasaje con mi dinero cubano convertido a rublos a lo que fuese y dame un pasaje para Moscú no así no era así no era así que no venga nadie meter el cuento aquí que era así no así no era así no era así no era pero ese no es el tema los viajes al extranjero que me refiero estos viajes que durante este periodo que va del 59 89 de pronto en el trabajo que tú tenías si tú eres un por ejemplo con los artistas pasaba mucho los artistas sobre todo los que cantaban los cantantes los músicos los artistas o porque tú tenías una ingeniería tú tenías un empleo dado y el gobierno cubano te comisionaba para que tú salieses fuera al extranjero en una misión del gobierno o a comprar vehículos o a comprar electrónica o porque tú eras cantante y entonces venían estos intercambios que entonces viajabas a Checoslovaquia o viajabas a Moscú y estos viajes estos viajes son exactamente a los que yo me refiero quitando el caso que hicimos aquí el programa de los marinos mercantes marino mercantes otra cosa ese era su trabajo esa gente se tenía que salir del mismo modo que salían de cuba las tripulaciones de cubana aviación los magros vuelos que tenía cubana cubana iba a tres o cuatro lugares cubana viajaba a Moscú cubana viajaba a Praga cubana viajaba creo que pasé a escala en España hacía la escala en gander casi aquí hicimos ese programa hace un tiempo pero realmente no era era un grupo muy privilegiado de personas que eran las que viajaban viajaban estos viajes que me estoy refiriendo son los que tienen este este corte bueno por es de esta manera primero hay un primer periodo en cuba un primer periodo en cuba en los primeros años mientras más atrás tú vas peor en que se viajaba menos comienzan a viajar en cuba que fue otro programa que hicimos aquí pero no es el tema de hoy los llamados becarios cubanos al extranjero que lo hicimos que sobre todo en embarco te acuerdas hicimos ese programa aquí que iban a estudiar a la Unión Soviética iban a estudiar a Polonia y que iban a estos barcos que salían en el verano en el grucia como comentamos aquí el chaliaping incluso hicimos un programa de eso solo este no es el caso viajar me refiero que por ejemplo supongo que tú fueras como pasada tú eras un ingeniero de un ingeniero o un técnico de la empresa de electricidad la empresa los apagones y de pronto te hacía falta le hacía falta que cuba iba a venir a cuba un ejemplo que estoy poniendo aquí inventado unos equipos de la república democrática alemana que no la república democrática mucho menos unos equipos alemanes que había que instalar y de pronto cuba le hacía falta dos técnicos para que cuando esos equipos llegasen a cuba pudiesen manejar la instalación y mantenimiento de esos equipos entonces le hacía falta dos técnicos o uno o cinco a veces era una sola persona y esa persona le hacía falta que viajase a la república democrática alemana y viajase a berlín o viajase a dresden o viajase a jali o cualquier de las ciudades de la de la antigua república democrática alemana y ahí es que venía esto estos viajes que son los que a mí me refiero ya voy a comenzar a reírme aquí estos viajes los que eran una ensoñación eran una quimera la gente realmente soñaba se mataba porque esto ocurriese y si había un rumor de que en tu trabajo había una necesidad de ese corte que tenía el gobierno tú haces lo indecible para que ese viaje te tocase a ti a lo mejor te tocaba a ti a lo menos te tocaba a ti fíjate si esto era una ensoñación y esto era una cosa que la gente se volvía loca con esto viajar al extranjero que yo hice por mi cuenta hoy lo voy a poner aquí ahora déjame primero describirlo un poco yo hice aquí por mi cuenta hoy lo dibujé por mi a mi manera una caricatura que originalmente publicó manuel hernández que era un magnífico caricaturista muy comunista pero un magnífico caricaturista costumbrista del ddt que era muy simpático como era costumbrista manuel con las caricaturas te hacía reír tenía un gran talento más tan cero por cierto manuel y muy buen caricaturista que voy a decir yo otra cosa eran las figuras importantes de ese periodo en el cual yo publiqué en el ddt también que básicamente era carlucho no carlucho el humorista el comediante de figura de televisión de acá amigo personal además por otro lado debo decir no ese carlucho sino carlucho el caricaturista estaba carlucho estaba tomy que creo que ya murió estaba manuel hernández estaba hernán el de famoso google andy en ese periodo que se llamaba ddt manuel era caricaturista oficial de ese periódico y manuel publicó una caricatura como en el año 74 muy simpática de un tipo muy feo muy feo muy feo muy feo muy feo esa caricatura yo la tengo en mi mente pero yo la veo yo ahora yo la reprodujo y la dibujé por mi cuenta último feo narizón chiquitico con una horrible el tipo ya hay una muchacha que le pregunta que le dice fulano fulano porque tú eres tan feo y el tipo le dice porque me levanté temprano para coger el uno en la cola de los viajes del extranjero y me equivoqué era la cola para el feo y todo el tiempo quedó feísimo y esta es la caricatura directora que yo hice aquí hoy justamente ahí está esa caricatura que acabo de escribir la cabo era así igualita como está ahí más o menos que yo recuerde y esta caricatura lo que precisamente simboliza fue el anuncio que puse más temprano más temprano fue anunció bastante tarde fue la caricatura que utilicé para anunciar hoy el programa en facebook lo cual demuestra que la gente en cuba con tal de irse al extranjero hacía lo que no sé lo que había que hacer era una enseñación salir afuera porque era una enseñación salir afuera por qué razón vamos a contar aquí esto aquí ahora como te cuento entre 59 viajaba quien podía viajar o lo que fuese pero nadie se le prohibía que viajase llega el 59 y este señor mete una barrera maledicto una barrera de caña brava era un telón la cortina de hierro cortina de caña brava pero igual infranqueable inexpugnable no podías viajar nadie sale pero aquí lo terrible esto es el hecho para poder explicar esto que se trata de una restricción en una década muy vibrante que ese programa lo tengo que hacer que es la década de los 60 que es sin duda mientras más yo lo miro es la década que yo diga que es importante no significa que sea mejor ni peor calificativo importante tiene una serie de significaciones sin duda mientras más tú lo miras la década más importante del siglo XX posiblemente para no pecar de exagerados y de absolutos posiblemente la década más importante del siglo XX haya sido la década de los 60 esa década de los 60 como comenté la década de los jets la década de la modernidad la década de la música pop la década de los Beatles la década de la electrónica la década en que las comunicaciones comienzan a ser totalmente distintas la década de la música moderna la década del amor libre la década de los hippies es una década que fue tremenda de mucha modernidad la década ya finalmente definitivamente la televisión en colores la fotografía en colores todo esto venía existiendo pero aquí sin duda todo esto estalla la década de del desenfado de una serie de cosas que eran impensables ante en la década de los 50 incluso antes comienza a ocurrir aquí y de esa década maravillosa a Cuba de pronto este señor que era soberano tirano y además un hombre tan anticuado y tan separado de la realidad eso eso le molestaba y él castiga al pueblo cubano separando a Cuba de esa década maravillosa y yo creo eso a mí que te cuento que yo creo que yo debía haber sido haber estudiado psicología o sociología yo tengo estoy convencido que eso taró a la mentalidad social o psicosocial del pueblo cubano y que muchas de las cosas por las cuales los cubanos hoy día reaccionamos como reaccionamos tiene que ver con eso cuando tú tienes una sociedad yo creo firmemente en ese valor tú tienes una sociedad a la cual por ejemplo le fue cercenado y prohibido y perseguido y estigmatizado se coló o se filtró y el mismo estado dejó caer una cosita aquí y una cosita allá pero cuando tú tienes un estado y una ciudadanía a la cual y una sociedad a la cual se le prohibió un fenómeno tan vibrante como los Beatles y la música pero sobre todo la música pop para los Beatles tú se lo prohíbes eso tara a un país cuando tú tienes una sociedad y tienes una nación y una ciudadanía a la cual eso ocurrió en la década de los 60 en la década de los 60 ocurre lo que posiblemente ha sido el suceso hay quien dice que fue inútil que fue fatu que no hacía falta lo que fuese pero si es importante un momento tan grande como que el hombre visita la luna con toda la significación que pueda tener aunque sea inútil pero significa que el hombre logra él con su talento y con la ayuda de Dios logra hacer un cohete y una nave corbite y de ahí se separa la gravedad de la tierra y va a parar a otro cuerpo que no es el de la que no es la tierra incluso mira la tierra la contempla desde la luna que ha estado ahí durante milenios dándole vuelta a la tierra y ese suceso que el planeta entero aplaudió y vibró con él y lloró y rió con ese evento hay una tiranía eso este señor porque ayer justamente aquí me dice la directora yo no los veo pero la directora es la que me actualiza que me dice que alguien que me escribió ahí que yo debía lavarme la boca antes de hablar de Fidel Castro hay que tener cara hay que tener cara y yo ese tipo de gente yo lo tengo y fue una mujer les tengo tanta lástima porque es tú mismo que estoy diciendo aquí tú no has pensado hija mía que ese señor que tú estás defendiendo que tú dices que tengo que lavarme la boca para hablar de él le prohibió a ese pueblo yo no sé qué edad tú tienes al menos bien nacido le prohibió a ese pueblo eso y tú estás defendiendo a ese señor pero cómo es posible hasta cuándo vamos a tener que seguir aguantando estos nonsenses estas cosas sin sentido ese señor le hizo esa cosa a ese pueblo por además la única nación del planeta la única nación del planeta y sobre todo mira se habrá habido otro país del mundo del medio oriente que es otra historia bueno yo no sé pero Cuba pertenece al mundo occidental por ubicación y por cultura con un país cristiano que pertenece al mundo occidental y es el único país de ese universo al cual eso ese señor se lo prohibió y a ti te parece que yo tengo que lavarme la boca porque estoy hablando horrores de ese señor que lo que lo que digo lo que todo lo que puede hacer aquí es poco y tú me estás diciendo eso a mí pero hasta dónde bueno ese señor quizás no a ti pero a tu mamá o a tu papá o a tu abuelo le prohibió eso y cuando tú tienes una ciudadanía a la cual tú lo prohíbes posiblemente el evento más grande acaso desde el descubrimiento de América cuando Colón cruza el Atlántico con las carabelas tú le prohíbes eso a una ciudadanía tú terminas tarando a una sociedad entonces todo este fenómeno está en los años 60 más todo lo que se pueda pensar de los años 60 y este señor hace así y baja su barrera de caña brava y le prohíbe eso a la gente y la gente no puede viajar pero qué pasa la gente comienza a tener idea de ese mundo tan vibrante tan contrastante tan enérgico o tan energético como es la década de los 60 tú comienzas a tener una idea porque los marinos mercantes traen una revista en esa época no hay vídeo todavía eso viene después no hay vídeo no hay nada más traen una revista o porque el cine que milagrosamente el estado cubano pone en las salas de cine que es el cine italiano el cine francés y el cine franco-italiano uno comienza a verse el mundo en modernidades una peliculita aquí una peliculita allá en el hombre de río en la película del mundo en la película de Delon y uno volcitró en la película de fantomas y era un mundo tan contrastante contra una escena nacionalmente congelada en los años 50 que por eso es que un viaje al extranjero se convierte en una total ensoñación pero además si es una ensoñación inalcanzable se convierte en una palabra terrible que puede ser poética pero es terrible que se convierte en una quimera y por eso es que los viajes al extranjero la explicación que estoy dando aquí los viajes al extranjero para el cubano era no sé cómo lo explico pero quien me está mirando que sabe qué pasó por ahí saben que tenía esa intensidad que tenía ese peso que tenía esa emoción y por tanto aquellos que lograron en ese periodo que va del 59 al 89 hacer un viaje hasta el extranjero como esto que te acabo de contar porque es un técnico eléctrico y te mandan a Alemania Democrática o te mandan a comprar autobuses a Checoslovaquia o te mandan a Polonia o te mandan a Hungría y esos países, qué pena esos países que son países europeos que son países industrializados pero aquí pasa una cosa estos son países que lamentablemente eran una cosa antes del 45, antes de la guerra estos países incluso no eran países comunistas estos eran países capitalistas con diversos niveles de desarrollo pero países industrializados los agarra el comunismo y lo que hace es que los atrasa y le hacen igual los agarra Stalin y los castiga aquí tú no puedes viajar tú no te puedes mover y el punto llega en que en ese periodo que va del año 45 al año 65 es cuando por ejemplo sale tu amigo tu vecino Manolo Manolo que es de la empresa eléctrica y es el que manda en Alemania o es el que manda en Hungría o es el que manda en la Unión Soviética Manolo tu vecino da dos puertas de tu casa en el 65 lo mandan para allá ok al revés mandan a dos húngaros en el año 65 de Hungría comunista lo mandan para Cuba ok cuando ese húngaro llegaba a Cuba y cuando ese checo llegaba a Cuba o cuando ese soviético llegaba a Cuba y llegaban a La Habana y veían una Habana que lo que tenía era discrepancia entre La Habana capitalista republicana del año 59 lo que tenía una diferencia de 4, 5, 6 años y llegaba allí como pasaba con los soviéticos veían un cine que se llamaba Radio Centro que tenía 2.000 butacas que en Moscú no lo había estaba el Teatro Bolshock que es otra historia pero un cine de esa manera en Moscú no, no, no en Moscú no había un cine como en Radio Centro mi hermano no existía y posiblemente en Varsovia tampoco y al lado un edificio 8 pisos que se llama Radio Centro en el cual está Anida la segunda televisión del continente después la americana no, 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 no ese húngaro empobrecido en la Hungría escuchen estas explicaciones que da este programa ese húngaro en esa Hungría empobrecida entre el 45 y el 65 cuando llega a La Habana y dice coño en húngaro coño ¿qué? ¿esto qué cosa es? ¿esto qué cosa es? porque La Habana todavía en ese momento no está destruida y se para allí en la esquina de 23 y él y se para como pasaba con los soviéticos que comenzaron a ir a Cuba cuando Gagarin fue a Cuba en el 62 y se para Gagarin Gagarin el pobre campesinito que elito que fue a la Luna fue el primer hombre que está en órbita terrestre pero cuando Gagarin llegó a Cuba cuando Gagarin visitó Cuba que creo fue en el 62 y Gagarin tiene que haberse parado en algún momento en la esquina de 23 y él y vio el Hilton Hilton ya entrevenido el Hilton un Hilton en Moscú no mi hermano no ni en Moscú y mira para acá y mira Radio Centro y Radio Centro la Unión Soviética que en el 57 ya tenía televisión la televisión soviética transmitía por AM tú lo sabías tú sabes historia fíjate acá atrás la televisión soviética transmitía por AM no por FM mira tú qué clase de locura si tú sabías esto ese es Gagarin el hombre de fama mundial que tiene el Hilton que es el primer hombre que ve la Tierra desde el espacio el primero valiente el chiquito me caí muy bien además todavía están dudas si lo mataron o no Gagarin cuando Gagarin se paró en el año 62 en la esquina de 23 y él y de pronto le pasó por delante un Cadillac del 59 que era de Manolo Manolo tu vecino Manolo se había comprado un Cadillac del 59 y le pasó por delante cuando en su vida Gagarin vio un Cadillac delante de él lo vio en La Habana esa es La Habana pero por eso ah no yo tengo que lavarme la boca cuando voy a hablar de este malandrín que se llama Fidel Castro y esta pobre infeliz me critica pobrecita qué pena qué pena me das hija pero estamos de tu lado lo que queremos es abrirte los brazos para que tú razones no me rechaces abre como la gente que está ciega y descubre a Dios abre los ojos para que tú veas ese Gagarin ve de pronto a toda esa Cuba que ni en sueño en la universidad que tenía te das cuenta entonces esa Cuba así totalmente cerrada de pronto la cierran y qué pena qué dolor qué dolor qué pena Manbrú se fue a la guerra como dice la canción que entonces este Manolo Manolo tu vecino el que tiene el Cádiz en el 59 que dejó vuelto loco a Cagarin en el 62 cuando Cagarin ve por primera de su vida un Cádiz que todavía está nuevo porque si el Cádiz en el 59 está hablando del 62 el carro tiene 3 años está nuevo paquete cuando iba a haber en su vida Cagarin un Cádiz pero ese vecino tuyo Manolo ya han pasado 5 años ya han pasado 6 años y de pronto Cuba lo que está congelada y de pronto este Manolo en el 67 o en el 68 en la primavera de Praga se aparece en una Praga en la cual ya no hay en ese momento no está no está restringida la carne entonces llega allí y dice what Checoslovaquia en Praga no es racionamiento de carne no hay todas las carnes del mundo que hay en Nueva York pero no está racionada entonces que triste como este señor del cual yo tengo que lavarme la boca para hablar de él como empobrece Cuba y la desgracia y la convierte en esto de manera que un cubano que en el año 59 se había comprado un Cádiz del 59 y lo pagó al cash mi hermano había financiamiento pero lo pagó al cash cuando llega a Praga en el 68 tiene que asombrarse cuando ya habría querido ser Praga en el 59 lo que era La Habana en el 59 y ese es otro eso tú lo pones papel carbón y se lo pones a Sofía la capital de Bulgaria ya habría querido ser Sofía en Europa y todo en el año 59 lo que era La Habana en el año 58 mi hermano de qué manera qué horror entonces por eso es que ves la explicación de que un viaje al extranjero muchachos yo mato por un viaje al extranjero entonces aquí viene esta onda de que mientras esto sigue progresando y siguen pasando la década de los 60 y entras en la década de los 70 y entras en la década de los 80 Cuba cada vez más esto es el Dogos World alas para acá o alas para allá cada vez más mientras más tiempo pasa Cuba se va quedando más anquilosada en los años 50 pero en los años 50 ruinosos porque si todo se hubiera quedado congelado bajo tú sabes todo así como en el 59 no las cosas se empiezan a romper tú no puedes sustituirlas todo se empieza a cacharrar ya en el año 79 ese Cadre del 59 ya es un cacharro ya se le cayeron esas luces de pico que tenía atrás y la defensa se le cayó y todas las cositas que tenía cromada en la parrilla antes parecía que era una persona con los dientes cariados unos puntos negros una cosa espantosa ok entonces todo ese mundo cuando un cubano sale fuera es encontrarse con una realidad que él ha sido vedada que solamente ve en las películas y que cuando regresa a Cuba no las ve entonces por eso es que los viajes al extranjero aquello era una ensoñación y la gente tenía que hacer lo que tenía que hacer en el afán de poderse ir al extranjero y ver ver el mundo fuera que en Cuba no lo tenía pero además aquí viene la cosa que hay dos planetas esta gente que logra viajar en el 64 no está hablando de los marinos mercantes está hablando de gente que de pronto lo comisionan para un viaje y hubo gente que viajó tres veces hubo gente que viajó dos hubo gente que viajó una sola vez viaja y sale entonces cuando llega a esos países en primer lugar ya cuando llega en cualquiera de esos años que te cuento aún viajando hay dos planetas había quien tuvo la suerte que viajó incluso a un país capitalista por alguna razón lo mandaron a España por alguna razón lo mandaron a Francia por alguna razón lo mandaron a Inglaterra pasaba poco por ejemplo cuando Cuba hace la negociación con Leyland ahí fue claro estas son gente que eran del gobierno más alto por ahí fue el representante de comercio de Cuba el del Minrex perdón el del Minsex fueron a Londres a Londres en el año el Londres de los Beatles fueron a comprar los autobuses Leyland entonces imagínate llegar ya ya en ese periodo que va y para el 65 La Habana no está destruida como está ahora pero ya tú sabes salir de La Habana para Londres en el año 65 oh wow entonces ya tú sabes cuando la persona regresa otra vez para Cuba pero esto qué cosa es este contraste por eso la gente con ese contraste la gente lo que quería la gente mataba por un viaje al extranjero en estos dos planetas este planeta de los países hermanos como se decía los países comunistas o los países capitalistas cualquiera de los dos y el extranjero una cosa así que volvía a la gente loca y por eso que este tipo de Mañengo de que Mañengo porque él te la fue porque Mañengo es lo que daba la vida por irse para el extranjero a un viaje de este tipo entonces comienzan estas cosas comienzan estos viajes y aquí comienza esta historia que de pronto tú llegas a la casa y le decías a tu mujer mi amor llegó un viaje de extranjero me van a mandar por el trabajo me van a mandar por el trabajo a Varsovia porque trabaja la empresa o me van a mandar a Budapest este señor que lo van a mandar porque Cuba va a importar los teléfonos Budabox que son los teléfonos húngaros que llegan a Cuba que son los que empiezan a reemplazar a los trabajos a los quelos entonces lo mandan por un gría en el año 65 entonces ellos lo preparan va por un gría tú no puedes hacer nada el ministerio que te representa a ti del ramo que tú perteneces y esto es ministerio de comunicaciones va al ministerio interior te saca el pasaporte el pasaporte rojo ese que hemos puesto ahí el pasaporte oficial y se ocupan en este caso se ocupan de la visa y nada tú sales entonces aquí vienen todas estas cosas que es desde que te llega la noticia que tú vas hasta que tú te montas en el avión los días que meden que puede ser que esto demore dos meses en esos dos meses tú no duermes creo que tú bajas de peso porque los días no pasan según va a decir otra administración para que te llegue el momento en que tú bajas en Hungría hasta que finalmente llegas viajadas a Hungría mira cuando tú llegas al aeropuerto que en esa época en el aeropuerto de La Habana José Martí o bien viajabas en Cheza que Cheza volaba a Cuba la reunión de Cheza entonces era Habana-Praga por supuesto que parando en Gander o era Habana-Moscú en Aeroflot parando en Gander también entonces después en Aeroflot hacia la conexión ibas a parar entonces a Praga podría ser que fueras en Cubana y creo que el viaje de Cubana creo que hacía escala en Madrid imagínate tú una escala en Madrid que fuese de tres horas no podías salir del aeropuerto no tenías un kilo no podías comprar nada eres un pobre diablo te daban si te daban no se te daban alguien me va a llamar si te daban cinco dólares cuatro tres no sé qué para que tuvieras un dinerito ahí de fondo para lo que fuera pero no puedes comprarte nada pero en el año 67 de pronto llegar a Madrid en Madrid es franco llegar a Barajas aquello era así pero que era como que morirse entonces yo me imagino yo que esto estoy viendo por lo que yo escuchaba por lo que veía yo esta sensación no la tengo yo me imagino que llegar a ese aeropuerto José Martí Garán decía voy a extranjiar es como puso en este banner aquí la puerta entreabierta que es Cuba y atrás está el mundo atrás de la puerta entreabierta con el pasaporte como alfombra como acabo de diseñar ahí el pasaporte como alfombra el pasaporte rojo oficial cubano y para el mundo entonces yo me imagino que toda la gente que se montaba en estos aviones en estos vuelos en ese vuelo no dormían no dormían porque además si no ibas vamos a quitar no vas en cubana vas a ir en aroflot aroflot no era línea comunista pero ya es aroflot si vas en Iberia que Iberia volaba a Cuba había que haberse conexión en Iberia te montaba en Iberia las personas que iban ahí todo lo que estaban en el avión se los robaban todo todo se los llevaban para la casa la servilleta la servilleta mira se limpiaba con la manga la camisa porque la servilleta que decía Iberia había que verse la limpa esto era así que locura llevaba esa servilleta de Iberia para allá y estaba volando en coche en primera no estaba en coche la servilleta los cubiertos que tenía en el loco de Iberia el vasito de plástico de Iberia tú lo limpiecito lo llevabas al baño lo lavabas y lo metías en la maleta mirabas con el vasito de Iberia el salero de la comida la comida te la querías pero la comida te la tenías que comer todo lo de Iberia el avión todo iba a Cuba contigo o te lo robaba o si al lado tu iba a ver un extranjero le decía usted me puede regalar el vasito y el tipo te regalaba el vasito y el tipo decía este vasito Iberia el vasito para Cuba si estabas en Cuba igual te bajas el de Cubana llegabas entonces allí a Madrid y allí cuando tú bajabas pero aquí viene el primer choque aquí viene la Guajirá no sabes ni cohetes del mundo el trabajo que pasaban todos estos cubanos cuando llegaban allí que no tenían idea en España por lo menos se habla español llegabas a la aduana allí y por lo menos los funcionarios y además los anuncios en español pero cuando la gente caía por ahí que la gente salía sin hablar sin hablar inglés la cantidad de gente que los vuelos se le fueron porque no tenían idea cómo era los vuelos se le iban porque además gente que no tenía contacto con nada no sabían viajar no habían viajado nunca no entendían nada de estas cosas de pasaporte de agua no entendían nada a mí me han contado que dependiendo aquí está la otra cosa si tú ibas solo o si ibas con un grupo me contaron una vez que fue una delegación del ICAI que eran como 10 que los mandaron no sé a qué país y el país que aterrizaron cuando llegaron que tenían que pasar por la aduana llegaron a la aduana y estaban todas las cabinitas bueno temprano a la mañana que se estaba así el aeropuerto todas las cabinitas y todos los cubanos se metieron y yo le pregunté a mi amigo me dijo se me pecaron la costumbre a la cola todos los cubanos se metieron en cola uno atrás del otro hasta que vino otro le dijo no 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 hay una aduana para cada uno todo el mundo dijo que se metió en cola porque es la cola que es la cola del pan bueno la aduana es por cola uno atrás automático en el coquito uno atrás del otro parado en la cola ahí para la aduana esas cosas pasaban la gente no entendía nada de nada de nada entonces llegaba a estos lugares y esto era esto era yo no sé ni cómo yo trato de imaginármelo la sensación de esta gente el oler el aire acondicionado desde que te montabas en el avión no dormían en el avión además yo me imagino que la sensación era que no querían que el vuelo se acabara yo me imagino eso no querían que el vuelo se acabara que el vuelo durara mil años y además así con los ojos desvelados porque que vas a dormir estás yendo montada en el avión cruzando el atlántico de pronto salió el sol y llegara entonces para llegar aquí a este punto que hay una cosa que tengo que decirte que es importante habían creado en la Habana una tienda que se llamaba la Internacional un día aquí me dijo a mí alguien que sabía de la Habana el pasado la tienda la Internacional cuál era antes de 59 no se llamaba así esta tienda estaba en la calle Galeano si no me falta la memoria yo tuve que entrar una vez en esa tienda ahí cuando venía para acá porque yo vine acá para un viaje de este corte no vine con reclamación y yo tuve que ir ahí a esa tienda de la Internacional bueno en esa tienda de la Internacional la gente que era músico ya se volvieron unos veteranos la gente que era no sé del grupo Moncada del grupo Mayohuacán esa gente que se pasaron los papines esa gente se pasan la vida claro en el caso de los papines ya despreciaban esa tienda llegaban ahí entonces las ropas se las regalaban porque esta gente se pasaban allá afuera y compraban cosas afuera ya esta gente eran fricken flyers eran viajeros frecuentes pero había esta gente que se pasaban la vida metida en la tienda de la Internacional en qué consistía esta tienda que le pusieron la Internacional estaba la cristalería y estaba con unas cortinas acá al canto hasta abajo tú no vayas para adentro ahí solamente entraba cuando el ministerio a cuál tú pertenecías te daba el papel con la cita para que tú llegaras allí mira la locura mis amigos que me están mirando en Argentina ¿por qué? porque esta es la época de la barbarie en que Cuba no había nada que todo está racionado que la ropa está racionada que te toca un par de zapatos al año super anticuado el mismo par de zapatos para todo el mundo la ropa es la ropa que venden en Cuba racionada y entonces ellos sabían el gobierno cubano sabía que la gente no podían mandarla para Cuba con la ropa que tenían en Cuba porque iban a pasarla muy mal iban a lucir muy mal entonces inventaron esta tienda en la cual te daban derecho a comprarte una ropita un poquito mejor malísima la ropa pero un poquito mejor te daban derecho entonces a un par de zapatos a una camisita a un pantaloncito que a lo mejor era chino a lo mejor era polaco un poquito mejor y con eso tú viajabas cuando tú llegabas a esos países llegabas picuísimo igual estabas matado tú llegabas a París vestido así y eras un esperpento como Canel estabas perdido pero bueno es la ropita que te daban junto con eso como lo que hacían era que se viajaba a Europa y como los países de Europa del Este o la Unión Soviética son países muy fríos que te tocaba ver en invierno te prestaban un abrigo que dicen que el abrigo olía terrible y el abrigo tú llegabas ahí y el abrigo era el que hubiese a lo mejor tú eras un tipo chiquitico y te daban un abrigo que el abrigo parecía que te estabas cazando porque era el conde de Montecristo el abrigo se arrastraba detrás de ti como dos metros detrás de ti porque era gigante y las mangas te quedaban así entonces tú podías tenías que ir en todo caso una costurera que te arreglara eso pero a la hora de volverlo tenías que volver otra vez el abrigo como te lo habían dado te prestaban un abrigo que te habían puesto 50.000 gente que lo veía sudado 50.000 gente el abrigo olía terrible pero además un abrigo de mala calidad que a mí me han contado que la gente que los llevó cuando llegábamos Cuba a una nevada se morían de frío porque para nada servía es decir que te daban una enguatada te daban ese abrigo el abrigo era devuelto era prestado lo otro si lo compraba los zapaticos la camisita la blusita para las mujeres eso y creo que también una época estaban vendiendo maletas porque maletas no había una maleta de cartón como la maleta de Panacho bueno lo que era de cartón de Panacho eran los zapatos pero Panacho tenía la maleta y tenía los zapatos de cartón ambas cosas la maleta de Panacho le daban la maleta de Panacho y tú parecías un pobre de solemnidad de esa manera tú aterrizabas en París si eras en París en Madrid en Varsovia en Moscú lo que fuera y por eso es que la gente se mataba por este tipo de viajes porque era ir a extranjer como decía la gente la gente bajaba llegaba allí si de alguna manera como solía ocurrir que había gente a veces que tenía la suerte que por la escala por la conexión le tocaba un par de días en Madrid yo todos amigos que me han contado Madrid que era un usted sabe la capital un país capitalista España dice que en cuanto tenían el chance esto es un gente que ninguna porque tenían familia no se quedaban iban a regresar pero dice que cuando salían y salían del aeropuerto o salían del hotel donde estaban donde lo habían llevado el primer día me han contado que el primer día que salían y se montaban en las ciudades que hay metro dice que el momento que se montaban en el metro y preguntaban donde se iba a quedar no sé en cualquiera de los centros en el centro de París en el centro de Madrid en los lugares que hubiera metro cuando te bajas dice que cuando se bajaban y cogían la escalera eléctrica o iban a pie dice cuando veían así el hueco de la escalera del metro cuando dice que a cada paso quedaban eso me han contado a mí y estas cosas uno se ríe pero uno lo que da es ganar de llorar dice que cada paso que daban o cada movimiento que hace la escalera eléctrica que se estaba aproximando el hueco dice que el momento que salían como el topo que venía de la oscuridad y salía a la vida en una mañana luminosa de sol en Europa dice cuando salían así sacaban la cabeza y miraban y decían estoy en Madrid estoy en París estoy en la ciudad mira ahí está la ópera el teatro de la ópera aquí está el Louvre dice que era una cosa así que era una sensación tan indescriptible una sensación que aquello era que casi que tú haces contigo entonces además llegar ahí yo tuve un amigo que eso le tocó y el money pocket el pocket money que le dieron que era para que se moviera creo que le habían dado creo que tres dólares y había quien jugándosela alguien le daba cinco dólares o tres o cuatro eso era penado por la ley pero lograron esconder en la vía el cinto algo así en esa época no había los mecanismos electrónicos ahora yo tengo hasta el mío dice cuando salió cuando salió fuera que lo que tenía tres dólares salió dice que eso fue en Madrid salió y dice que dime tú Madrid que es el paraíso del glotón o sea para comer España dice que cuando salió con el hambre que se trae de Cuba dice que esto fue como en el 72 la época de la barbarie en el 72 y salió dice que además acordándose que la gente lo que se ha era que lloraba de emoción pensando en la familia que dejó detrás pero también lloraba por sí mismo dice que cuando salió vio cualquiera de las tiendas de comida que estaba ahí una cafetería no sé qué y ver la cantidad de cosas a comer y no poder comer nada y a continuación una tienda al lado con todas las cosas que tú querías sobre todo la obsesión que teníamos los cubanos no solamente por ropa sino por electrónicos que el país estaba atrasado la ensoñación todo cubano que ese programa tengo que hacerlo yo tengo que hacer aquí el programa de la grabadora la grabadora era la grabadora era Dios y ver aquello así bueno este amigo me cuenta que lo que dice que entró fue dice que la tiene todavía entró a una tienda y lo que se compró fue una pluma la pluma le costó creo que fue 80 centavos de dólares dice que en esa época no estaba el euro todavía lo que era con las pesetas hizo el cambio se compró una pluma dice que miraba la pluma que hay así y ya una pluma y ya una pluma de escribir y ya no podía compararse nada más los tres días que estuvo en Madrid que estaba en una corrupción que creo que estaba viendo para Varsovia imagínate tú para Polonia o sea estos viajes al extranjero lo que para la gente significaba era una cosa así que era indescriptible pero aquí está otra explicación para ir a las llamadas ya que tengo que de las cosas que tengo que mencionar que estos son como varios planetas paralelos y contrastantes como te cuento una cosa era este viaje a un país capitalista o un país hermano entre comillas era distinto eran dos mundos totalmente distintos pero es que además cuando incluso llegaba me han contado la gente que lo hizo llegaba a los países hermanos que llegaba a Moscú y eso dicen que el tratamiento ahí incluso de esos países que eran comunistas cuando llegaba un turista que era turista no cuando llegaba alguien que llegaba a occidente era en otro hotel en otra ala del hotel a los cubanos los metían en otro lado con otro tratamiento era totalmente distinto tenían que caminar por pasivo tú eras locos entonces una cosa era ir al viaje al extranjero a un país comunista hermano y otra cosa era ir a un viaje a un país capitalista esos son dos universos distintos que cada uno tenía su conducta su procedimiento totalmente distinto el tuyo a lo que tú te enfrentabas era distinto y la otra diferencia era que era I.O. o sea era esto I.O. que era si tú ibas dependiendo de tu profesión a lo que tú fueres si tú ibas solo o si tú ibas con un grupo si tú ibas con un grupo ya tú sabes que en ese grupo si eran cinco cubanos que iban como esto que estoy aquí yo diciendo aquí ibas a parar a ibas a Checoslovaquia porque iban a hacer una compra de productos checos de los cinco esos que estaban ahí por lo menos uno no iba a lo que tú ibas uno era el seguroso que lo que estaba todo el tiempo era mirándote a ver de dónde tú te metías lo que tú decías porque lo que te estaba chequeando para que tú no te quedaras todo el tiempo como se dice en Cuba el gardeo detrás de ti gardeo tú sabes un término que viene el basquetbol que ya está detrás de la pelota tú eres la pelota el tipo todo el tiempo detrás de ti viendo dónde te metías con quién te relacionabas y viendo para que no te quedaras ni en el aeropuerto ni que te desapareciera si desaparecía cinco minutos dónde está fulano te podías regañar de una manera intensa te dije que no te podía desaparecer y sobre todo no se te ocurra decir nada out of line políticamente porque ahí mismo tú cuando ya aterrizabas en La Habana ya mismo salías preso y nunca más ibas a ningún lado pero la cosa era que los viajes extranjeros eso era que todo el mundo daba la vida aún con estas cosas aún con estos aprietos que salía sin dinero de los papelazos que hacía la gente la gente salía con temor porque la gente tenía idea de lo limitado y lo tarado que estaban que estaban yendo a otro era como que Cuba no es otro país no Cuba es otro planeta y ese planeta tú vas a llegar a otro planeta en el cual hay otra gravedad hay otra temperatura hay otro paisaje hay otros seres tú sales de la tierra que hay terrícolas y tú estás llegando a Marte y lo que hay en Marte son marcianos era la misma sensación y eso pasaba desde que te montabas en el avión y llegabas exactamente ya llegabas al aeropuerto que tú entrabas que tú no sabías ni qué hacer contigo qué cosa es una aduana para dónde que te sentías totalmente desvalido desamparado qué manera de atrasar un país de acabar con un país esto que estoy contando que lo estoy contando con experiencia de terceras personas visualizándolo imaginándolo porque yo lo preguntaba yo no pasé por esto pero me imagino que ahora cuando yo convoca llamada que vamos a hacerlo ya y ustedes que pasaron por esto me van a decir Pepe era exactamente así o era peor porque era de esta manera pero a lo que sí vamos es que los viajes al extranjero en Cuba se convirtieron en una obsesión esto va en este periodo que te cuento que estos periodos 60 los 70 todavía parte de los 80 en los 80 esto comienza a cambiar un poco pero básicamente sobre todo 60 y 70 era de esta manera todo el mundo soñaba con creer en un viaje al extranjero pero por otro lado también tú sabes que tenías que tener un nivel de confianza del gobierno en ti un nivel de integración o sea tú podías ser la persona más experta en tu ramo en tu trabajo y de pronto hacía falta que el gobierno cubano contase con tu experiencia para que tú te enviadasen como funcionario cubano resolver una necesidad del gobierno cubano si tú eres una persona confiable si tú no estabas integrado que es como se decía tú no ibas a ningún lado puede ser que el que estaba al lado tuyo que no estaban incapacitados y era un topo puede ser el confiable y era militante del partido de los J.C. ese es el que mandaban y tú soñando con ir para allá ese iba entonces claro la gente cuando iba la gente inventaba trataba con el dinerito que conseguía o que le daban traer para la casa la agonía el dinerito que tenías si estabas más tiempo te daban un poquito más de dinero para entonces traer para la casa una blusita para fulanita un par de zapaticos para no sé quién algo para ti algo para tus hijos pero realmente la experiencia entonces cuando la gente viraba la gente viraba es como es ver a Dios es como que la gente estaba en el infierno y visitaba el paraíso de manera de visita entonces el paraíso otra vez tenía que ser el paraíso y otra vez regresar al infierno y entonces contar a la gente en el infierno que hay un calor que la traquetea las bondades del paraíso en que todo era bello que todo era verde con colores que no había color que nadie se estaba quemando porque exactamente la sensación de contraste era básicamente esa por eso es que el viaje al extranjero los viajes al extranjero en esta Cuba maledictiana en este periodo que va del 59 al 89 eran así una cosa especialísima única una sensación una emoción que solamente experimentaron y sabían o interpretaban o imaginaban quienes no nos pasaron por esa experiencia los cubanos que vivieron en esta Cuba que va del 59 al 89 y esto es un fenómeno que no tiene equivalencia que no tiene paralelo que no se silueta con ninguna de las experiencias de algunos de mis amigos que me están mirando que viven en Argentina que viven en Costa Rica para nada esto que estoy contando ustedes no pueden tener idea ninguna de la significación que tenía esto el dibujo emocional que esto tenía las emociones que entrañaba nada desde la anticipación desde que te hacían el viaje hasta el momento que estás saliendo de viaje más el vuelo más llegar más la estancia que estás allí el encuentro con la comida el saber que vas a estar comiendo que vas a estar comiendo comiendo sin restricción ninguna porque ya estos países a los cuales se iba que habían pasado por la guerra ya estos países ya ninguno tenía razonamiento en los 60 ninguno Rumanía creo que le duró un poco más pero quien viajó en el año 70 a cualquiera de los países de la órbita socialista estos países no vivían con los niveles de abundancia que se vivió en Occidente pero no los niveles de restricciones que tenía Cuba que había razonamiento ya estos países lo habían dejado detrás la gente incluso tenía acceso a comprarse las cosas que se compraban allí las mismas cosas en Cuba no viene producción nacional de nada entonces todo esto por eso que viajar al extranjero era una cosa así que era loquísimo era una cosa única y este es el tema que tenemos hoy vamos ahora no sé qué se me habrá quedado en esta ensoñación tratando aquí de imaginar una serie de sensaciones que yo no conocí ni que yo experimenté de primera mano pero que son las que uno escuchaba que alguien salía que te la comentaba y uno tratando de interpretar y tratando de desarrollar dentro de uno estos sentires que yo creo que andan de esa manera vamos a las llamadas telefónicas a través del 305-775-9696 llamadas que como siempre van a ser mira yo hice aquí antes de pasar las llamadas mira bueno este es el thumbnail que fue el que puso el anuncio porque era así como tú ves ahí a este par de pasaportes el pasaporte que además ningún cubano viajaba con el pasaporte regular pasaporte gris era para irse al país entonces este juego que hice aquí que es la puerta de Cuba entra abierta y ahí atrás está el mundo detrás de la puerta y los pasaportes así que vamos ahora a las a las llamadas afortunadamente a través de qué a través de Exity esta magnífica compañía cuyo teléfono aparece en pantalla y también el email y también el website para que te comuniques con ellos aquí tenemos ya una primera llamada que vamos a tomar en este momento pero permíteme en este momentito un momentito la primera llamada un momentito permíteme decirlo Exity ya voy contigo ya voy contigo un momentito un momentito un momentito un momentito Exity esta magnífica compañía y además también bueno para que te comuniques con ellos para que tengas este sistema que tenemos nosotros acá recuerda que tenemos también directora como es a ver aquí está a ver directora ahí ajá vamos directora si si a ver la fiesta ahí está reunión del ántico de Pepe Tropical Parle caseta número 10 el día 19 de marzo el día de San José a partir de las 12 del día pasarla muy bien allí en esta reunión traigamos cositas de picartos para que comamos y pasarla muy bien y también tenemos eso va a ser el día 19 de marzo el donde ya falta menos y tenemos este viaje mira hablando de viajes nos vamos aquí no hay restricciones de ningún tipo el día 17 de noviembre 12 días este crucero por Asia el Celebrity Millennium ahí están los precios en cabina 400 dólares a bordo un viaje que comienza en Japón y termina en Singapur ahí están los teléfonos los especiales como bebidas y propinas y wifi hay especiales que tienen que contactarlos este viaje lo hace Amerimia Travel y ahí están los teléfonos para que nada hagas este viaje con nosotros a ver cuéntame esta llamada que tal como estas buenas noches Pepe de aquí Rusia de Katerinburgo que oye gracias que tal como siempre tu desvelado en Rusia un abrazo oye mira estas hablando de esta historia y del periodo clásico maledictiano bueno para ser breve yo vine aquí a Rusia por primera vez por el trabajo en el 2019 imagínate lo que tuve que hacer para poder entrar en ese grupo casi todos casi todos éramos jóvenes más el seguroso Pepe no ha cambiado nada no ha cambiado nada esto que estoy contando sigue siendo igual ah caray dime no ha cambiado nada o sea lo único que ha cambiado es que se puede ir a turismo a otro país está abierta en ese sentido si tienes el dinero pero lo desviaja eso pues trabajas la misma historia la gente ya tú sabes en el avión llevándoselo todo el que oh mira esto para que Pepe yo no hay tiempo de escucharte esta llamada para decirte todo lo que pasó en el primer viaje ese yo por suerte me relacionaba con mucha gente que viajó y que me contó y tenía conocimiento yo fui el primero que se montó en el metro yo fui el primero que se perdió por ahí para caminar para conocer la ciudad me acuerdo que hubo una una excursión el primer domingo yo me quedé dormido y después yo me fui solo a buscar donde estaba la gente por ahí pasé por todos los lugares bueno en fin Pepe lo mismo sigue igual hoy mismo sigue igual igual la gente bajada por viajar la gente después asustada que no sabe qué hacer la colita y caduada me reí cantidad con eso la colita y caduada todo el mundo en la pista yo caballero vamos a ver así mismo así mismo Pepe yo un día te voy nos vamos a ver nos vamos a conocer creo y será creo que va a ser en Estados Unidos y vamos a hablar de muchas cosas claro claro bueno a tiempo saludos saludos a mí saludos a ti y ya contento siempre por tu programa oye gracias gracias por estar ahí ojalá estés pronto aquí ojalá estés pronto aquí gracias un abrazo Nike señores llamando desde desde Rusia qué bien cuánto le agradecemos qué maravilla vamos ahora a las próximas llamadas mira nos acaba de decir que dice nada ha cambiado fíjate que qué nos queda como suelo decir qué nos queda sino reírnos nos estamos riendo los dos pero realmente no es para reírse cuéntame la próxima llamada qué tal cómo estás a través del 305 775 96 cómo estás qué tal Pepe cómo andas por ahí Baracutei cómo estás oye sé que me esperaste porque vi pero yo te había dejado había dejado ayer el teléfono sin querer en el carro de un amigo mío y no tenía cómo 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 comunicarme bueno ahí te había dejado como tú bien dijiste bastantes cosas solamente te quería decir que era tremendo delincuente el que el que secuestró a Fangio y ahí en Baracutei puse puse todo que lo había puesto ya en Facebook tremendo delincuente de los 16 años haciendo topelería armas sí porque sé que lo han pintado Pedro lo han pintado como un tipo noble y que no sabía que se le recuerda qué bien eso que dices ahí 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 en ese en ese artículo él por su propio en una entrevista que le hacen allá en Nueva York en el 2009 ahí dice que como él empezó a tener armas en el 2016 que lo llamaban cuando había que romper una huelga con los abuelos cuando iba al puerto también con problemas como como en el instituto de la víbora un profesor de educación física lo enseñó a hacer bombas como también como él iba a la escuela de medicina lo que fue después o lo que es la la de biología no 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 antes la de biología la que de biología la que está en J y 27 me parece que ok ok bueno entonces el tipo tremendo bueno ahí está el que quiera eso lo puse yo gracias pero mira tengo con respecto a los viajes dos una experiencia de unos amigos míos y otra y otra personal mira estos eran cinco matemáticos de 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 primer nivel vamos a llamarla así que iban a un congreso en polonia hicieron escala creo que fue en españa no le habían dado ni un centavo y había un niño que la madre le había comprado una manzana y un juguito de eso que uno toma sus pente pero el niño no quiso le había dado la manzana oye esos cinco amigos míos dos de ellos son matemáticos de segundo nivel cuando digo el segundo nivel es más que pies el segundo nivel es cuando tú unes o dos campos de la matemática o abres nuevos caminos claro ya te puedes ya te puedes imaginar la manzana la dividieron entre cinco porque eran cinco eh cinco y y y el poquito del juguito ese se lo tomaron también se lo tomaron era para un congreso de matemáticas en polonia como te dije por cierto uno de ellos que hace casi treinta años que vive en otro país no lo dejan entrar en los Estados Unidos porque cuando fue a pedir la visa en ese país le dije pero usted viaja mucho le resultó sospechoso porque es que a esa persona le han hecho homenaje en no se sabe cuántas universidades de otros países que él tiene los tres hijos aquí con sus nietos fíjate lo que han hecho los hijos es ir a visitarlos y la frontera sigue abierta con respecto ya a la cuestión personal mía yo los trabajos los trabajos míos los tenía que presentar yo aparecía como autor principal y el que iba a presentar a veces en otros artículos el principal autor era él y yo en otro pero lo mío era la cuestión estadística aunque soy matemático puro y o sea el que hace matemática para la matemática ok bueno la cuestión la cuestión es que siempre siempre había algún problema o llegaba la tarde o llegaba tarde la carta del ministro o el trámite se había trabado y nunca nunca pude yo que yo nunca cogí lucha y por cierto quizás se desconfiaba de mí pero yo era confiable y pico bueno como te dije en uno de los programas el último que se fue de mi familia fui yo cerrando filas con mi hijo cuando ya le dieron para los desespicios pero bueno siempre inventaban inventaban algo y un viaje al extranjero era muy joseado yo recuerdo que a la esposa mía que cuando aquello trabajaba en componentes electrónicos en la cuestión de confecciones de oblea de silicio iba le tocó el viaje para la Unión Soviética había llegado pudo comprar hacer una tienda pero el viaje lo cogió otra persona porque es así y tú sabes de la manera en que se joseaba un viaje la gente daba lo que tenía lo que no tenía y otras cosas más contarte no no ah no ah no ah no ok bueno Pepe eso es lo que te tengo aquí bueno un abrazo y que todo vaya bien gracias 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 Pedro gracias por tu testimonio y por contarnos incluso haber hecho una inmersión breve en el programa de anoche cuéntame la próxima llamada cómo estás va a tu fuente va a tu fuente buenas noches Pepe Ángel Rodríguez cómo estás aquí escuchando el primer muchacho que habló claro que nada puede cambiar si sigue el comunismo en Cuba claro claro y la primera vez que yo intenté salir de Cuba fue con 19 años pero me plancharon el pretexto fue que no había pasado el servicio militar pero yo sé que yo no era confiable claro patria y vida y abajo el comunismo y no le haga caso a la claria esa que lo ofendió a usted no no el maledicto es un asesino gracias 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 como siempre por tu por tu palabra pero no no a mí lo que me da es pena que uno contando cosas así dice no no que no hable mal Dios mío el hombre que le ha hecho la vida infeliz a todo el mundo que ha hecho estas cosas que hizo aquí entonces no a uno lo que le da es pena ella da pena pobrecita vamos a la próxima llamada que tal adelante como estas hello hello si estas ahí que tal que tal que tal como estas bienvenido saludos a ti y todos los atiqueros a ver pepe quería decir tres cositas para decir con eso una es que era uno de los suelos de todos los que se imaginaron oye se esta sintiendo se esta sintiendo interrumpida la llamada queremos escucharte si te puedes mover a ver que haya mejor recepción si no se si ahora me ves mejor ahora creo que esta mejor ok nada que ser marino mercante era uno de los sueños de los jóvenes porque era la oportunidad de salir claro tener un novio marino mercante también era muy importante claro era una de las cosas que la gente quería las mujeres querían tener un novio y lo otro era que los viajes al extranjero era lo que permitía no se si me lo habías si 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 perfectamente bien y nada lo otro es que poder viajar era lo que le permitía a las otras gente tener información del mundo tener un libro y poder leerlo o sea es increíble como un viaje representaba muchas cosas para toda la gente y eso fue una tapa muy dura en todos esos años oye muy buen programa y te dejo para que sigan hablando gracias 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 por ese apunto también porque era era francamente era de esa manera era era una enseñación un poco que representaba muchísimas cosas vamos a la próxima llamada que tal adelante como estas si que tal estas ahí que tal como estas buenas noches pepe holmo que tal como estas oye esto esto yo sé que no es para reírse pero esto da risa una de las cosas que no mencionaste en el afán de los primeros viajeros los primeros que salían como como no había ninguna referencia entre los que eran las tallas de Cuba y las tallas del extranjero no en la maleta el que viajaba tenía un lugarcito especial que era para la plantilla de los zapatos el cordelito del ancho de la espalda para medir el hombro para medir la camisa y el y el de la vuelta de la cintura del pantalón era raro una persona que fuera por primera vez que no viajara con eso dime tú un oficial que habría una maleta que cosa es esto un cordelito una plantilla cosas de locos tú no un cordelito con un nudo y un papelito diciendo este es Miguelito y este es Joséito porque el cubano no tenía referencia tú sabes que las tallas en Europa no son como las de no los números cambian los números cambian entonces la solución era esa le cogían la cintura al muchacho hacían el nudito le ponían el papelito pegado con el nombre le cogían la plantilla el pie y era la forma de resolver en cuanto al pasaporte nosotros en el año 78 nosotros tuvimos dos veces en Islas Mujeres nos tuvieron que hacer el pasaporte en la flota nos lo hicieron nunca lo nunca lo tuve en mi mano nunca me lo dieron porque el pasaporte lo cogía el patrón del barco nosotros fuimos dos veces fíjate tú el pasaporte lo tenía el patrón wow no si nosotros no podíamos tenerlo en la mano yo lo vi porque lo vi cuando sube incluso no amarramos al muelle a nosotros nos fundearon afuera y la persona que fuimos a recoger la trajo el guardacosta el patrón le enseñó yo vi que los pasaportes eran rojos sí pero no no nos dejaron fuimos dos veces a recoger a dos personas que supuestamente habían ido a México a a asuntos de pesca ok en aquella época yo me quedé bueno yo no tenía o sea tenía 18 años no me importaba o sea después con el tiempo empecé a sacar cuenta y a sacar cuenta yo dije nosotros no recogimos a nadie que que fue porque la gente que va por cosas de pesca va y viene en avión claro son funcionarios públicos claro son y da la casualidad que las dos veces que recogimos a las dos personas esas dos personas fueron al camarote del capitán del patrón y ahí nos salieron hasta que llegamos y las dos veces que no entrábamos ahí nosotros entrábamos directo a La Habana y las diez a dos veces entramos en Río Armendar saca la cuenta saca la cuenta por ahí bueno eso era lo que te quería decir lo del pasaporte actualmente a los médicos le hacen el pasaporte pero no se lo dan en la mano porque yo tengo una amiga que viró hace poco de Brasil no 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 ella vio su pasaporte porque se lo dieron en Cuba cuando llegó a Brasil lo entregó ahí a la a donde lo dan a la gente no tienes identificación para que no te muevas claro para eso es claro no no y cuando se fue para Cuba le volvieron a dar el pasaporte y lo tuvo que entregar porque ella está en trámite ahora para para irse del país porque le dio permiso al hijo para que el padre se lo llevara y ella quiere ir también y le dije pero si ya tú tienes pasaporte y dice no que pasaporte el pasaporte nosotros no lo quitas en cuanto llegamos aquí no tiene nada bueno pues un abrazo mi hermano gracias gracias y aprecio tanto señores la brevedad la llamada para agilizar como se dice que es un verbo disparatado más llamadas cuéntame la próxima llamada qué tal cómo estás qué tal cómo estás bienvenido bien bien gracias hermanos por darnos la primera vez que entro en tu programa Alex bienvenido gracias hace poco puso un comentario el muchacho que luchó la baja tomando agua de mar wow mira esta gente esta gente tienen que pagar no sé cómo esta gente tiene que pagar el daño emocional psicológico físico lo que le han hecho a todo un país y continúan haciéndolo a varias generaciones ok y esto da mucha pena pero los cubanos este los cubanos a veces o tenemos mucho miedo yo no sé lo que está pasando con nosotros pero te voy a contar algo de mí reciente no me yo a nadie se lo he dicho ok lo voy a decir en tu programa para que veas el daño psicológico yo vine de Cuba del 99 y entonces tú tú traes un cubano a Estados Unidos a otro país y te das cuenta que compra un producto y enseguida está guardando el ¿cómo se llama esto? la vasija el contenedor sí, sí, sí la caja no la bota el contenedor lo está guardando ya, no ya y tú le preguntas no sé por qué pero lo estoy guardando por si las moscas sí, así es así es tú estás tú estás mencionando algo sobre sobre que lo hace muchos años los cubanos viajaban y demás y guardaban el hadkin y guardaban esto mira, no vayas tan lejos hace cuestión y a veces uno lo hace inconscientemente y voy a hablar de mi persona ahora yo tengo una novia que es ella es de Mongolia y y el y el año pasado hicimos un viaje a Italia a España a Turquía y a Canadá en ese viaje es un viaje largo ¿verdad? yo tuve la posibilidad de ir a diferentes tipos de restaurantes y que sé que se mira, men mi novia me decía Alex ¿y por qué tú te llevas el el napkin de ¿cómo se llama esto? del avión del avión no, espérate espérate no y dije lo mismo ¿no? porque está bonito escucha yo llevo 25 años viviendo acá pero yo no me daba cuenta estaba en España y en el y en el hotel que nos quedamos coño estaba tomando un poquito de café y y me gustó algo y sin querer y yo inconscientemente ella se dio cuenta que yo me lo quería llevar pero dale si eso lo tenemos allá en Estados Unidos ay Dios mío santo no, no brother cuando yo empiezo a poner todas las cosas en la maleta para compramos prosciutto y esas cosas y yo vi lo que yo tenía puesto en mi maleta y ahí Dios mío mira brother era el vasito era el vasito del del avión el napkin esto la cosita así mismo como tú lo describiste brother la cucharita del café y yo decía Dios miren qué cosa es esto y no tú te ríes brother fíjate que ella se impresionaba y yo tuve que sacar cosas porque me daba pena también y esto por qué lo hice y ahora que tú lo mencionaste yo te puse un comentario como diciendo y esto no se ha acabado todavía y todavía hay cubanos que llegan 20 años en los Estados Unidos y lo hacen no, no estamos tarados estamos tarados es cierto es una tara es una tara hemos tenido una experiencia fíjate y tengo más llamadas ahí tengo que para pasar la próxima llamada pero por ejemplo en mis viajes un pueblo que estaba en este momento ahora exponiéndose a viajar que no lo había hecho nunca son los chinos y me da pena porque tú sabes yo siempre pienso en un pueblo habitualmente somos muy dados de una manera festinada a criticar a generalizar sobre todo con el uso de los gentilicios ok pero lo he podido ver en este momento los chinos que están viajando en el planeta y me da pena porque pueblo es pueblo y uno es gente y uno podría ser esa persona y además uno yo creo en la reencarnación uno puede caer ahí que mal vistos están en este momento los turistas chinos en el planeta y es cierto porque yo lo vi no se saben comportar porque es la misma China que lleva China peor que nosotros lleva más años metido en esta porquería y no se saben comportar no tienen conducta para subir al avión gritan y entonces la gente te dicen pero fíjate lo que me pasó me pasó estando en Vietnam que coincido coincido en Vietnam con una familia de Singapur y tenía rasgos asiáticos y me hablaron tan mal pero más con desprecio de los chinos y a mí a mí ese tipo de cosas me da pena eso lo he visto y es exactamente la tara que lleva ese pueblo que estaba encerrado ahí y no estaba expuesto al mundo y es lo que pasa es lo que pasa dale hermano vamos a darle paso a otra gente muchas gracias por ser la voz muchas gracias por compartir gracias gracias por tu llamada y tú gracias a ti señores que maravilla lo que me pasa aquí que me pasa en la radio las llamadas todas son tan buenas francamente cuéntame la próxima llamada que tal adelante soy don Pepe buenas noches Luis Felipe acá de Ecuador Luis Felipe de Ecuador bienvenido ¿cómo estás? Pepe el tema de esta noche es impresionante porque yo tengo algunas anécdotas con respecto a esto casi siempre las personas que viajaban al exterior se convertían en una especie de semidiós en el barrio todo el mundo quería conversar con ellos que les compara aquello era tú sabes para enterarse de cómo era el mundo real así era así era y aquí en Ecuador y esta es la anécdota había un compañero mío de trabajo que se llama Narek Jacobian es armenio ok y él nació en la Unión Soviética y su padre tenía un cargo en la militancia del Partido Comunista de la Unión Soviética y tal y ese hombre podía viajar a países capitalistas y él me contaba que era la misma historia o sea esa posibilidad de un soviético de viajar a un país capitalista le da un estatus superior a nivel de barrio a nivel de amistad a nivel de o sea era la misma historia más las cosas que podía traer que en la Unión Soviética no existía por supuesto claro entonces este muchacho que era que venía de un país también o sea de Armenia que era una de la República Soviética nosotros se confrontábamos nuestras historias y a mí me parecía tan increíble que fueran tan parecidas a pesar de que allá había mejor nivel que el que teníamos con nosotros pero era la misma historia o sea esto es el desastre por todos lados claro es un común denominador que hablar de cosas que donde quiera que se impone claro claro donde quiera que se impone este sistema es la misma receta o sea no hay manera varía un poquitito gracias viejo gracias un abrazo por ese apunte quizás varía un poquitito bueno primero en el idioma quizás en alguna proyección conductual porque se trata de otra cultura pero el común denominador es ese es el no saberse comportar porque hemos estado desgajados del mundo occidental mientras que el mundo occidental todo con la gente se va conectando y además yo a la próxima llamada ahora y a la otra y a la otra pero la otra cosa es que incluso aquí forma parte en esta ecuación el hecho de que este momento que estamos comentando no hay como ahora que ahora con la conectividad el mundo es más chiquito estamos hablando de una época en que no hay celular ahora más o menos todo el mundo puede tener una idea remota pero en este momento no esto también es importante en esta explicación de por qué nos comportábamos así cuando salimos fuera y por qué entonces el armenio en el mismo periodo de tiempo que estamos mencionando que mencionaste en nuestro medio de Ecuador se comportaba de manera igual y exactamente por eso porque es la desconexión de un mundo que es el que es este no es que horror cuéntame la próxima llamada que tal como estas muy buenas noches que tal como estas pues nada sus disertaciones siempre tan brillantes y tan descriptivas cuando los cubanos salíamos en la época de antes yo que pude viajar a dos o tres lugares en los años 50 que bien siempre siempre se nos distinguía por todo por los modales por la elegancia aun cuando fueran personas de la clase pobre como era yo claro claro primero de campo y después logré llegar a una clase media una española en Cuba me contó en esos años que ella donde aprendió a usar un palo de escoba fue en Cuba y un trape ahí era en el suelo eso es típico europeo tiene razón en el suelo directamente la persona se lanza en el suelo y desde el suelo trapea o limpia sin el palo de arriba tiene razón yo me reía mucho porque ella me decía que en un primer empleo que ella tuvo limpiando un establecimiento la dueña del lugar le dijo párese de ahí delante de mí usted no vuelve a a a yo verla porque yo ahora mismo estaba pensando que usted lo que se había caído claro claro y así estábamos por encima nos convirtieron en después cuando el cubano sale de Cuba y eso todavía pasa hasta hoy la gente que no se vaya a ofender pero parecemos anormales esa es la esa es la perfección porque no no sabemos no sabemos o sea estamos prácticamente yo que pude viajar después de muchos años y posteriormente ya yo no me sabía conducir cuando llegué por primera vez a España y fíjate hay un detalle eso que tú acabas de decir es importante que el palo de Escobar o lo que fuese junto con eso nos auxilia el hecho de que hasta el 59 hay una historia previa del mundo occidental dime tú que Cuba no hubiese pasado por esos periodos de república conectado a Estados Unidos como lo estaba y también que reaccionaba Cuba a la conexión con Estados Unidos si lo hubiéramos tenido eso habría sido hablando así cómicamente más peor en todavía imagínate tú habría sido peor peor aún el hecho de que nos hubiese faltado esa experiencia previa correspondiente a la Cuba republicana sobre todo en sintonía total con el mundo americano que además lo teníamos más que el resto del continente imagínate tú pues nada a Pepe maravilloso su disertación gracias muchísimas caras gracias como siempre por estar ahí gracias directora tenemos más llamadas ¿qué números? ok porque no no las veo aquí ¿qué tal? adelante ¿cómo estás? a ver a ver a ver acá ¿qué tal? ¿cómo estás? no 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 te oigo ok pero a ver ¿qué otra llamada tenemos por acá? vamos a ver esta llamada ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿qué tal? me está diciendo la directora estoy presionando el número que me dice que no hay nada ahí no hay nada ahí vamos a ver la próxima llamada ¿qué tal? ¿cómo estás? ahora sí ¿oigo? sí, ¿qué tal? bienvenido ¿cómo estás? oh, gracias bueno voy a ir muy rápido porque tengo tantas historias pero nada más que voy a hacer una sola a ver viniendo de Japón en el en 1988 no, sorry en 1986 yo me había comprado un radiograbadora de esos un Pioneer de los de los que se llevan en la mano ¿no? y venía a través de Aeroflot y durante el viaje hacía escala en Shannon en Irlanda ok había un hombre que yo lo veía que él me miraba y me miraba y yo decía este será de seguridad porque este hombre me mira tanto y cuando cuando llegamos a Shannon el hombre viene y me dice se me acerca así y me dice oígame mire yo quería pedirle un favor a mí a veces hasta me da hasta ganas de llorar porque me dice tengo tengo conmigo cinco dólares acuérdese que en ese tiempo estaba prohibido tener divisa para los cubanos ¿no? me dice tengo cinco dólares arriba y quiero comprarle un paquete de talco a mi hija y entonces ¿usted cree que usted me lo pueda comprar? y yo le dije no, sí, sí claro por supuesto claro que sí y entonces bueno fui y le dije mire usted se queda cerca de mí me apunta más o menos ahí el que usted quiere y entonces bueno fui se lo compré fuimos al baño en el baño hicimos el cambio y entonces cuando le fui al cambio me dijo no, no, no quédate quédate tú con el cambio y cómprate lo que quieras y le dije no chico no, no, no un dólar de cambio tiene un valor para ti tremendo claro para él y entonces bueno fui le compré el cambio en caramelos pero realmente eso eso a mí siempre me ha dejado feicado de todas formas mi nombre es Rafael gracias Rafael gracias Rafael gracias por el comentario y aprecio mucho esa ese testimonio que acabas de hacer que además realmente da da pena y da dolor eso que tú dices que uno se siente de esa manera gracias por tu testimonio cuéntame esta llamada que tal como estás buenas noches Pepe Osmel como estás todo bien ahí te escuchaba que estaba ponchando mi llamada y sentía la música y no caía la llamada ok 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 Pepe todo esto que estabas escribiendo y como dijo la primera persona que te llamó eso sigue igual en Cuba igual eso sigue igual eso fue Nike Nike que nos llamó de Rusia así se llama un sobrino mío casualmente Nike es terrible mira el suplicio por lo que pasa una persona cuando está ya próximo a un viaje al extranjero ya sea que se vaya de forma definitiva o que vaya a salir a bueno en este caso se puede salir ahora como turista entre comillas porque el turismo va a ser es un suplicio es un martirio porque cualquier cosa te puede echar a perder el viaje y es horrible yo tengo un hermano que recientemente lleva tres meses en Canarias en Tenerife y bajó de peso esos meses no digo yo claro claro porque es horrible es horrible esto no hay como describir si no lo vive si uno no lo vive el que no haya vivido en Cuba el que no haya el que no conozca los amigos latinoamericanos que escuchen las experiencias y que sientan lo que sentimos los cubanos lo horrible que se siente el ser el ser prisionero vivir en un gran campo de concentración esta es Cuba los hermanos los hermanos latinoamericanos que no se dejen engañar claro eso es eso es el socialismo eso es lo que ellos es el comunismo claro el socialismo que le llaman así no importa que le pongan el apellido del socialismo del siglo XXI o lo que sea sigue siendo la misma porquería igual 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 y aquí están penetrando aquí han penetrado las universidades aquí han hecho un trabajo un trabajo con la juventud porque tenemos que recordar que ellos trabajan a largo plazo sí sí con toda la calma del mundo con toda la calma del mundo así es ellos van ellos van van trabajándole trabajándole la mente a los jóvenes para que en 10 años 15 años les rinda con toda la paciencia y les den los frutos que tenga que dar gracias Homel por tu llamada y por ese punto por lo que acabas de comentar un abrazo un fuerte abrazo muchas gracias y patria de vida abajo el comunismo así es así es tienes toda la razón en decir que es exactamente eso es por esa razón y están tratando de con toda la paciencia del mundo de hacer su trabajo aquí también la próxima llamada ¿qué tal? ¿cómo estás? sí estás ahí ¿eh? hola buenas noches Pepe y Mille ¿qué tal? bienvenida ¿cómo estás? aquí Ania desde Tenerife gracias Ania desde Tenerife caray mis seguidores de España y de Europa ¿qué tal? ¿cómo estás? bienvenida bien bien no quería hacer una anécdota a ver cuando yo tenía sí cuando yo tenía 12 años salí el primer expediente del municipio cuando aquello municipio príncipe y viajamos en julio del 75 18 estudiantes que salimos de sexto grado a la república a las radas a las radas y claro aunque usted no lo crea a mí me impresionó eso muchísimo porque hasta los edificios de micro eran tremendos apartamentos eran distintos comparados con los de Cuba tiene toda la razón y fuimos a muchos lugares muchas caminatas subimos a la torre de televisión fuimos a Alexander Plaza bueno pues nada allí nos pasamos un mes y le quiero decir realmente que yo a pesar de que tenía 12 años me di cuenta de todas las cosas que habían allí y las que habían en Cuba que eran indiscutiblemente muy diferentes y yo en el aeropuerto para ir para La Habana dije es que no tengo deseo de irme de aquí nadie quería nadie quería regresar y tú dices pero bueno yo era una niña eso fue en el 75 tú dices sí tenía 12 años dime tú Alemania viajé viajé por Interflux claro volaba a Cuba claro sí y nada esa era la anécdota que quería contarte a ver si cuando nos vemos y ya te contaré otras anécdotas anécdotas súper valiosa seguimos pensando Mili ayer me decía que otra vez habían dicho en los chats ahí que cuando vienen a Tenerife porque hemos estado diciendo que queríamos viajar bueno a España tenemos muchas personas pero particularmente en Tenerife o sea en Islas Canarias en general tenemos muchísimos seguidores a ver si vamos nos encontramos ahí está Gladys también ahí a ver si no Carlitos Tenerife también está ahí vamos a ver qué hacemos pronto si vamos a ver si o si no un día en Miami porque tengo familia allá en Miami mi hermana también también pero pues nada nos encantaría con un grupo de seguidores aquí y que ustedes nos reciban en el aeropuerto de Canarias y claro cualquiera en Las Palmas donde sea claro bueno me ha encantado su programa me acordé de cuando fui a la tienda internacional que me compraron ropa ellos fueron los que me los compraron porque iban dos matrimonios a cargo de todos nosotros y cuando ya nos íbamos a ir de Alemania nos dieron 100 marcos ok para que pudiéramos comprar ropa para nosotros ¿no? para ir a Cuba y y escapé 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 una niña una niña que no había visto nada sexto grado no había visto una niña claro sí así que ya te contaré ya te contaré algún día gracias gracias un abrazo un abrazo a todos a Mili y a todos los artiqueros muy interesante este programa Pepe me ha hecho recordar muchas cosas para eso bueno gracias un abrazo un beso bien grande que bien señores tenemos a ver si de verdad que nos encontramos con con los amigos de 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 donde quiera pero básicamente en Islas Canarias cualquiera en las islas o en las ciudades en Tenerife en Las Palmas otra llamada directora ok la próxima llamada que tal adelante como estás no ahí no está vamos a ver si es la otra que tal es que yo no tengo la referencia acá a ver vamos a ver que tal adelante como estás no tampoco que tal como estás vamos a ver esta llamada que tal como estás no no pero bueno tocaré hasta que salga alguna no 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 tienes problema con su teléfono yo parece que es el tuyo yo no tengo ahí un a mí no me salen acá reflejadas acá las 4 las 5 las 6 las 8 déjame ir por los números a ver sí pero no qué tal adelante aquí no me salen ¿sabes? no qué pena porque dice que dice la directora que tenemos como 4 4 ok ok vamos a comentar qué pena dice la directora que tenemos como 4 llamadas que están ahí las tiene ya en su pizarra y sin embargo se me reflejan acá entonces vamos a los comentarios ¿no? qué pena ¿no? qué pena qué pena nos da eso ¿no? porque están ahí bueno vamos a los comentarios aquí en este programa que se llama ¿qué tal? ¿Carlitos Tenerife? ya ven que no es que es una cosa que además las ganas que tengo de ir ¿no? este cuento dice uno de los sueños del cubano salir fuera por supuesto que sí por supuesto que sí sin duda buenas noches Pepe Mili gracias por su programa comenta Nelly Acosta gracias Nelly por ese comentario aquí otro comentario Frank Hernández buenas noches familia del átrico vamos a apoyar con likes con muchos likes claro que sí claro que sí tenemos que claro claro Carlitos poder viajar libremente como se hace en el resto del mundo verdaderamente la isla se refiere a Cuba es una gran cárcel es lo que es claro que sí tienes toda la razón en comentar eso en la isla cárcel comenta Yasmin la gente era capaz de matar por un viaje esa era la joya de la corona de la miseria humana comunista qué buen comentario ese más que los efectos eléctricos las microbialidades etcétera viajar viajar era de verdad Yasmin tienes toda la razón era la máxima ensoñación de un cubano en esa época tienes toda la razón qué bien es que bueno los comentarios las cosas que ustedes dicen a través del teléfono los aretes de la luna ellos salen cuando quieren la cúpula y a sus fieles los convierten en artistas aunque no canten para que les hagan los mandados comenta los aretes de la luna qué bien vamos a ver otro comentario que tenemos por acá Carlitos un cuento que le pasa a una orquesta de muchos músicos Cuba cuando viaja afuera lo que regresa es un trío hay un chiste ese que es el de la perla del caribe que es muy simpático dice que es el trío después que la orquesta sinfónica nacional después de una gira por Europa Yasmin L qué horrible el sistema comunista entre las violaciones más descaradas de derechos humanos está esa privar a los ciudadanos de la libertad de moverse libremente a cualquier lugar del mundo gracias Yasmin me parece muy bien eso que estás comentando ahí en este momento y entonces acá yo voy a estar haciendo los comentarios acá aquí está tenemos este comentario que dice qué horrible el sistema comunista entre las violaciones más descaradas de los derechos humanos es esta privar a los ciudadanos de la libertad de moverse libremente en cualquier parte del mundo yo cuando salí comenta RC cuatro veces yo sí salí cuatro veces para entretenimientos una de la RDA que es la República Democrática Alemana que no era República Democrática mucho menos la Alemania Comunista a Japón una Bélgica y estaba allí cuando se cayó el muro mira tú qué bien RC tremenda experiencia que tuvo RC qué bien vamos a un próximo comentario dice ay Dios la impresión que tuvo el primer día que vi un supermercado en España aún no recuerdo comenta Carlitos en el IFE tuvo el comentario también así es muera Omar Artiles Gutiérrez dice según vi la historia antes del 59 el cubano no emigraba tienes toda la razón nadie se iba de Cuba qué triste ese sistema de maledicto separó familias por no estar de acuerdo con su sistema saludos para ti Pepe Pepe Forte gracias Omar Artiles Gutiérrez este otro comentario dice mi hermano se fue comenta en el 87 por Panamá y en su primera carta mencionaba que cuando salió a Cuba fue que se dio cuenta que en Cuba vivíamos como animales y eso que no había llegado a la crisis de los años 90 tienes toda la razón toda la razón RC regresa dice de lo que me arrepiento es que pasé por Vancouver en el año 85 y no me quedé al final 20 años después vine a parar aquí RC mira el programa que tenemos aquí que se llama yo me quedé yo me quedé en 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 Gander hicimos un programa de cómo la gente esto no está hablando de Vancouver que está en el otro lado pero el programa que hicimos acá de las personas que se quedaron en Gander es un programa interesante así que aquí dice Ariel Rubio y saludos Pepe desde la vieja España Ariel que está allá señoras tenemos que ir a España francamente Ali González yo salí con tan solo 18 años a estudiar a Rusia no era la maravilla pero comparado al no conocer casi nada lo fue si lo fue gracias a eso entendí que vivía en una mentira total regresé con el dolor enorme comentar Ali González que continúa diciendo aquí gracias a Dios años más tardes y por la lotería de visas logré salir claro que ni lo pensé tomé a mi hijita de tan solo cuatro años y salimos de aquel infierno en el año 1998 Carlitos Tenerife vuelve y dice no lo entiendo como hay gente que quiere el socialismo no ven como esta Cuba Nicaragua Venezuela hundidas en la miseria claro que sí RC muy activo esta noche otra vez vuelve y dice aquí en Canadá todavía no estamos llegando ahí aunque Trudeau está tratando duro para eso ok así es todos estos presidentes de izquierda liberales lo que están es tratando de meter esto a través de las urnas que doloroso es que a través de las urnas y doloroso que sea por la fuerza yo no sé qué cosa será peor pero están tratando de hacer esto incluyendo Estados Unidos Adrián Fernández en el 94 saqué mi pasaporte como balsero y mi pasaporte como balsero y me fui de viaje sin regreso el pasaporte de la balsa que bien ironía gracias Bruno Pérez que es astroces ese sistema y pensar que en Cuba hubo personas que nacieron y murieron y ni siquiera nunca montaron un avión así es Bruno y esas personas que la próxima vida yo creo que una reencarnación les dé todo Dios porque qué cosa nacieron allí y murieron incluso gente joven o gente vieja y no pudieron ver nada qué cosa Joel Artiles hola Pepe miles saludos me acuerdo que cuando yo vine a conocer un avión por dentro el día que me fui de Cuba tenía en ese momento 24 años por favor demos likes como es ya costumbre en este excelente programa gracias Joel por ese comentario gracias Guillermo García dice en el año 92 hice un buen trabajo como ingeniero poniendo práctico en experimento para la industria azucarera me asignaron curso en Turquía de un UDI una semana después lo quitaron por no ser militante mira por poco va ok a Turquía así que está mira un UDI dice aquí en Naciones Unidas para el desarrollo industrial lo sabíamos gracias Guillermo pero gracias por la acotación a ver M García coméntese como de costumbre excelente programa gracias y excelente que te voy a decir excelente son ustedes también ¿no? Olmo aquí está comentando que dice acá bueno aquí está espérate primero Jorge en el 98 me enviaron pasaporte rojo a un entrenamiento técnico en Colombia ni yo ni mi compañera Glagis no los creemos hasta que el avión despegó del aeropuerto José Martí y Olmo comenta a nosotros en la flota del Golfo que había comentado por condiciones especiales nos hicieron pasaporte pues teníamos que ir a las mujeres y Yucatán y jamás podemos educarlo directora las llamadas ¿qué trata? dice la directora a ver vamos a ver tenemos una llamada aquí ¿qué tal adelante? no sigo sigo muerto yo acá a ver no 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 a pesar de que la directora trató de resolver la situación licenciado Benítez que ya nos llamó dice sigue así sigue siendo así de emocionante viajar para cualquier cubano como un sueño inalcanzable gracias Homel por el comentario aquí está JMRC que dice Pepe cualquiera que fuera la película occidental que podíamos ver nos parecía como que de ciencia ficción es verdad eso es que no veíamos en Cuba un transporte un mercado un auto ropa efectos eléctricos similares así mismo es es el efecto que nos producía ver ese mundo a través del celuloide en la pantalla en colores ahí que cosa no Bárbara atraviesa y dice bueno no sé Pepe Emilia Tigueros a mi abuela paterna le encantaban los aviones los miraba con insoñación cada vez que uno surcaba el cielo nunca viajó por eso lo recuerdo tanto cuando viajó tú estabas en el área yo creo que ahí donde tú estabas en Unión de Reyes Bárbara ahí está uno de los corredores de los dos que bueno en Cuba hay uno que está en esa área de verdadero hacia allá en esa área y el otro corredor es el que está sobre Camagüey y entonces pasan por ahí para Sudamérica y tú de las rayas en La Habana no así que seguramente eso es lo que estaba viendo tu abuela vamos a ver aquí Ernie TG dice totalmente de acuerdo nací en el 69 y recuerdo que hasta mediados de los 70 aún se respiraba el dejo la herencia estética de lo que fue la Gran Cuba así era era de esa manera y Alexa Gary nos comenta que dice este programa lo veo dos veces súper informativo y ya di mi like y tú gracias gracias qué bien qué bien qué bien qué bien Alexander Oliveros vamos señores a dar like que no cuestan y valen para el programa claro que sí ahí está Alberto Mendoza que dice like 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 ahí y Yasmin regresa y sabe Pepe imagínate que en Cuba hay gente que más ha ido ni a La Habana tiene razón cuando yo comencé a trabajar en el 78 en el 78 en Oriente o sea en Manzanillo y en Bayamo yo me encontré con personas ahí que nunca habían visitado La Habana tampoco era así ¿no? mi trauma continúa Yasmin comentando mi trauma grande fue con las bolsas en las tiendas cuando llegué a México tienda a la que fuera me dio por coleccionar las habas y se ríe así era RC que ha estado activísimo dice imagínate en Japón nos montamos en el en el JNR a Akinaabara éramos dos siempre un seguroso y no había manera de encontrar la salida de la estación estaba refiriendo al tren ¿qué memoria me trae este show Pepe? comenta RC y Armando Andrés Benítez González fue en el 86 comenta a la Rustic en la RDA y en Berlín que vi el muro desde muy lejos luego en septiembre del 89 visité Berlín Occidental y yo sorpresa me pude recostar al muro pero estaba al lado bueno ese muro que yo no lo vi yo lo vi lo que queda las ruinas allí y el primer día que lo vi yo lloré al pie del muro y después bueno otras veces más pero lloré al pie del muro impresionante ¿no? la era de los duty freeze la aldeaza y los quedados en Gander en los 90 era una feria un grupo tras otro comenta Ernie está comentando Ali González Pepe que recuerdo cuando me tocó comprar a mí ni un abrigo para Rusia solo una horrible maleta de corduroy y corduroy para un pantalón para que se selle el pantalón todos vestidos iguales en comparsa pasaba eso entonces llegaban todos los cubanos de pasajeros todos vestidos iguales ¿y qué sistema tan horrible? comenta aquí los aretes de la luna dice las maletas de palo qué cosa Dios mío Joaquín la única vez que en Cuba me choqué con lo bueno fue en la mesa sueca de la Habana Libre siempre me quedó grabado la torre de dulce sería en el año 1978 y iba mucho a esa mesa suerca sobre todo bueno a la del nacional a ver Armando Andrés Benítez González llegué a Madrid en el 89 y por alguna razón que nunca supe me llevaron a la sala VIP de Barajas no sabía qué hacer con tanta comida y bebidas pensé que tenía que pagar qué papelón claro porque los clubes de las aerolíneas cuando tienes estatus no pagas qué cosa pero esas son las cosas que los cubanos no saben así como es RC dice imagínate que estando en Bélgica se cayó el muro de Berlín y todos los profesores estaban felices y nos decían qué gran cosa y qué felicidad se cayó el muro imagínate cómo había que aguantarse y ustedes quedándose callados porque si tienen el seguro al lado imagínate Natalia Saludos Pepe Mil tiqueros desempolvando por todo lo que pasó el cubano y qué vida hemos llevado las calendas griegas de Cuba Pepe si falta nos vemos el 19 de dios mediante de verdad que Natalia fue el año pasado y la pasamos muy bien Ali González cuando nos bajaban en Gander teníamos que ir al baño en fila india ni mirar para el lado y ver a aquellos policías tan blancos grandotes todos bellos con sus uniformes que impresionaban a todos como esta Ali González enamorada a los policías Ali no sé si lo has visto ahora no recuerdo si participaste o no del programa aquí hicimos el programa de Gander y lo puedes mirar aquí sí que vete y míralo aquí está Margarita Riverón que dice los aretes le está contestando los aretes de la luna entonces yo estaba rodeado y no lo sabía mi esposa era marinero y nunca me dijo nada de afuera y yo tampoco le pregunté nunca me imagino por lo adoctrinada que estaba imagínate tú qué cosa Yusmanis Ladies qué programa tan bueno tan triste a la vez felicidades Don Pepe y Carlos Telles que dice te faltó mencionar Los Marinos Mercantes personaje importante de aquellos tiempos lo dejé fuera Carlos porque ya el programa Los Marinos Mercantes lo hicimos vas a pasarla muy bien entra aquí en la cuenta esta de YouTube y búscate el programa Los Marinos Mercantes que fue hace relativamente poco así que para que complementes lo que estamos haciendo aquí Luis Alberto Luis Alberto 4819 la primera vez que salí me fue con una javita de nylon todo el mundo me miraba por lo poco digo javita una javita de nylon y claro que sí todo el mundo pues aquella bolsita imagínate tú aquí está Brío que dice ojo Pepe viajé como músico la primera vez a México con pasaporte rojo y la otra vez a Europa con el gris y a veces con el pasaporte común y señores Laurencio acaba de hacer en este momento un super sticker cosa que le agradecemos gracias José Laurencio gracias eh aquí está los aretes de la luna que dice prohibido y contemplado como delito en el código penal que un cubano tuviese moneda extranjera dólar principalmente con tus huesos a la cárcel y apunta los aretes de la luna multas y encarcelamiento y Paul Flores dice muy buen programa Junelis Benítez la historiadora caramba que siempre nos da tanto para hacer que participe dice una de las cosas que más desestaba cuando vivía en Cuba eran los obstáculos que tienen todos los profesionales para viajar al extranjero lograr salir a una beca de estudio es una verdadera odisea tienes toda la razón Junelis y aquí está el guaso que dice pensar que muchas personas en Cuba han muerto sin conocer otros mundos que triste y los aretes dice que like que compartan cosa que agradecemos muchísimo Luis dice buenas noches Pepe aquí de nuevo Luis el más joven reportándose ahora está ahí como asombrado se ríe nos vemos en el Tropical Park claro que sí Alexander Pérez super sticker super agradecido Alexander y Alexander Oliveros también super sticker gracias Alexander le agradezco mucho Armando Pérez yo salí por Rusia todavía me están esperando que bien ¿no? que bueno que bueno Vendetta mi hijo salió de Islas Alcatraz a Rusia viró y ahora está que se quiere ahorcar esperando su pasaporte de patrocinador que error ese la gente cuando sale y vira yo conozco varios casos así yo conozco una muchacha ya finalmente se fue me contó estando yo aquí vino estuvo con su familia y regresó y me contó que ese mismo día por la tarde dice que se montó una ruta 27 esto hace años ya en La Habana y dice cuando ella se vio a las 3 de la tarde habiendo deserrizado en La Habana a las 9 de la mañana dice que ya que hago yo aquí y al otro día que era una chiquita joven le tocó la escuela del campo dice que se quería morirse que qué error cometí pero claro después vino pudo venir dice si este programa es para la historia gracias Pepe comenta Natalia amigos para que todos aportamos patria y vida abajo el comunismo es prohibido olvidar claro que sí aquí está Pepito Franco José Franco gran pintor cubano Bomedien los mejores van a Argelia y nadie fue ese fue el festival ese de los mejores van a Argelia y así fue lo que está diciendo José Franco mire éramos niños en esa época el festival de la juguetud de Argelia tienes razón Ali González será por eso que cada vez que veo un avión me emociono tanto y que con frecuencia porque vivo cerca al aeropuerto si por mí fuera montaría un avión mensualmente así es afortunadamente así fue mi vida por 20 años y yo adoro volar francamente yo adoro viajar Ana Rodríguez García desde Tenerife mis saludos Pepe Emilia Tiquero excelente programa y bueno creo que han terminado los comentarios hoy directora 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 director ¿cómo es? ya 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 seguro que la directora ha estado tratando de batallar por las llamadas telefónicas que parece que no las hemos podido recuperar no sé si apretar ahí por mi cuenta un botón a ver qué pasa pero aprieta un botón directora dice que trate vamos a ver aquí a ver vamos a cruzar los dedos buena suerte ¿qué tal? ¿cómo estás? la musiquita es esa no qué pena José Laurencio hizo el super sticker gracias 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 bueno mis queridos amigos mis queridos amigos este ha sido el programa hoy dedicado a los viajes al extranjero en Cuba espero que la hayamos pasado bien como dije al principio del programa un tema de este que uno no sabe si reír o llorarse o terminamos haciendo ambas cosas a la vez gracias por los super stickers los super chats paypal cash apps etc que se agradecen muchísimo ya ha habido gracias gracias por dar like es muy importante siguen diciendo que es importante para la salud cibernética del programa dicen que protege contra un probable acto de censura y también por favor continúen suscribiéndose para que sigan subiendo los suscriptores presionan la campanilla como acaban de escuchar en este momento para que cada vez que estamos al aire como ocurre aquí en mi cuenta personal de youtube de pepeforta de lunes a jueves a las 8 de la noche pues te avise que estamos acá en programas de este corte de esta manera y hagan también sharing que es importante copien el url de este programa y colóquenlo a downpaste en cualquiera de las plataformas sociales o digitales afines a cada tema en particular tiene que haber alguno afín a este que hemos tenido aquí hoy y corran la voz de que el programa está acá aquí exactamente en la cuenta personal de youtube así que muchas gracias dios les bendiga muchas gracias y bye bye y ¡Gracias!